Votos a favor del candidato 172. Por lo tanto se pone fin a la investidura de Alberto Núñez Feijó y siendo consciente de ello de antemano le pidió al PSOE convocar nuevas elecciones para que los españoles decidan... Amnistía sí o no. Yo digo no. ¿Y usted? Referéndum sí o no. Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez? Además pidió su comparecencia... Suba y hable claro, sin rodeos. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno. Pero el socialista lo ignoró y la réplica la dio Óscar Puente. La próxima vez, si es que la hay, convoque usted un congreso de su partido o mucho mejor, unas primarias y que los militantes del Partido Popular puedan decidir entre usted, la señora Ayuso, el señor Moreno Bonilla, el señor Alnard o quien sea. Quédese con su soberbia. Quédese con su rabia. Quédese incluso con su superioridad moral. Yo le deseo toda la suerte. La suerte en la oposición. No quiere tender puentes con nadie. Tampoco con el PNV, de quien ha reclamado los votos hasta antes de ayer, para pasar un día después enrabiatado al ataque por nuestra negativa. Ni un margen al acuerdo. El líder de Vox también lanzó advertencias. Señorías, un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. No puede haber un mayor acto de corrupción. Nosotros no pedimos cargos en el gobierno, ni poder ni sillones. Nuestras negociaciones son públicas. Pedimos inversiones y compromiso con Canarias. Respeto a nuestro estatuto de autonomía y a nuestra capacidad de autogobierno. Mientras los catalanes hablan de una nueva fase de negociación. Alcanzada la amnistía, es el momento de abrir una nueva fase de negociación y de fijar definitivamente las condiciones para que Cataluña pueda votar. Votar no es dividir. En Cataluña, votar es consenso. Esta misma tarde, la presidenta del Congreso se pondrá en contacto con el Rey para iniciar de nuevo el proceso.